Mercurio en Tauro en Trígono con Juno en Virgo aporta una energía pragmática a sus comunicaciones, particularmente en asociaciones profesionales. Hoy en día puede articular eficazmente planes e ideas que requieren cooperación y una ejecución cuidadosa. Utilice esta influencia para promover empresas conjuntas o proyectos que necesiten una planificación detallada y funciones claras. Sus discusiones pueden conducir al establecimiento de bases sólidas y estrategias a largo plazo. Tome la iniciativa en conversación. ¡Gracias! ¡Gracias!